Hola, soy Annie con el programa Listo para el Kinder, un programa de visitas en la casa. Yo ahora no estoy haciendo las visitas en casa por culpa de COVID, pero quise continuar compartir información con familias. Yo quiero compartir información de un programa para los padres que se llama Parent Talk, el lenguaje de los padres. Este programa ayuda cómo comunicar con los niños y la idea que tengo ahora es que estamos en casa con las mismas personas 24 horas al día y 7 días de la semana. Y cuando podemos comunicar bien con los otros, todo va más fácil, más efectivo, más eficiente y mucho más amistoso. So, creo que todo va a estar mejor cuando comunicamos bien. Estas ideas puedo compartir en pequeñas porciones y así, aunque están muy ocupadas durante este tiempo, ojalá que tienen tiempo para ver estos videos chiquitos y tratar de usar estas técnicas. Y si les gustan, este señor Chuck Mormon ha escrito muchos libros y hay muchos programas en persona en diferentes comunidades sobre esto. So, cuando hay tiempo en la vida, pueden aprovechar de más información que puedo poner en estos videos. Ojalá que les gustan estas ideas y puedan usar que sean más bien la vida cotidiana con su familia. Que se gozan de ser padres.